Si eres un americanista de corazón y quieres estar al tanto del equipo de tus amores, entonces suscríbete en el botón rojo. En las últimas horas se ha dado a conocer que Mateus Uribe está siendo buscado en Europa nuevamente. Si bien ya se le vinculó con el equipo más exitoso a nivel mundial, si me refiero a Madrid, hay otras posibilidades para Mateus. Muchos ya lo ponen en Inglaterra donde hay tres equipos que estarían buscando su pase. Al parecer estarían dispuestos a desembolsar 20 millones de dólares por el mediocampista colombiano. Aunque todavía no le llega al precio de 30 millones que le habían puesto hace unas semanas. Todo esto por fin tendrá un desenlace al final de la Copa del Mundo cuando Uribe termine su participación con su selección y así poder decidir si se va o se queda con nuestras águilas todas poderosas. Cabe mencionar que los tres equipos que lo buscan aparentemente son equipos que la temporada pasada estuvieron peleando por no descender. Así que ese sería otro factor para tomar en cuenta y tomar la decisión final. ¿Ustedes qué opinan de Mateus? ¿Creen que la Baron Perr? En los comentarios déjenme sus opiniones. También ustedes ardidos que están al pendientes. Si eres un americanista de corazón y quieres estar al pendiente del más grande de todo el continente americano, entonces suscríbete a mi canal donde no reporto noticias falsas en el botón rojo de abajo.